LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día, Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Jacob le dijo a José, Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras que llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre. Un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía. Aquí, en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una calavana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas alomáticas desde Galad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano. De nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por veinte monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. He escuchado otra parábola. Era un propietario que plantó su viña. La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. No, matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables, respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice. ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará, para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque la multitud le tenía por profeta. Gracias. 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 Gracias.